Hay que disfrutar la vida Que al escuchar los guapangos las peras desaparecen Ay, 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 el día que yo me muera Que me entierren con guapangos, no me vayan a llorar No quiero que lleven flores ni tampoco resandera Que me entierren con guapangos, el milpero y otras más Jarana de cinco cuerdas yo te canto con orgullo Jarana de cinco cuerdas yo te canto con orgullo Que naciste en la Huasteca para cantarle a los tuyos Por ser chiquita y sincera en mis brazos yo te arrullo Ay, 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 el día que yo me muera Que me entierren con guapangos, no me vayan a llorar No quiero que lleven flores ni tampoco resandera Que me entierren con guapangos, el milpero y otras más No vayas a mi velorio si no me hiciste en vida No vayas a mi velorio si no me hiciste en vida Te espero en el purgatorio cuando llegue tu partida Allá donde vamos todos a pagar nuestras mentiras Ay, 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 el día que yo me muera Que me entierren con guapangos, no me vayan a llorar No quiero que lleven flores ni tampoco resandera Que me entierren con guapangos, el milpero y otras más Que me entierren con guapangos, el milpero y otras más Que me entierren con guapangos, el milpero y otras más En una forma especial, se hicieron compras mejores Se hicieron compras mejores, en una forma especial Tratando de recordar, así viejos pobladores De todos a cuartipan, también sus alrededores Así cuentas te darán que no hay distinción señores Hay un saludo mi plan, Aguasca y Atotonilco, Aguasca y Atotonilco Hay un saludo mi plan, ay que lindo es mi estintán San Agustín y Atopito, si un día tu agua y rompaba Tómense un aguardientito Hablando de ti zapatis, oye hablar que es bonito Susana, baila en su lado, de seguro están diciendo De seguro están diciendo, Susana, baila en su lado No se olvida San Bernardo, que es Soquita y también es pueblo Soy chico, a tu ánimo largo y mi hermoso te angustreño Ay la la la, ay la 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 Esa mina del normal con otros puntos intermedios